En su cuenta de Twitter, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, dio a conocer que colocó en Ramos Arice, la primera piedra de la empresa china Daimai Automotive. La llegada de dicha empresa impulsa el empleo y la competitividad en la fabricación de partes interiores para la industria automotriz a nivel mundial. La región sureste de Coahuila registró una inversión de 86 millones de dólares de la empresa Daimai Automotive. Este dinero generará cerca de 1.000 empleos directos en la región. Daimai es una empresa china líder a nivel mundial en tecnología de interiores automotrices y en la fabricación de viseras. Cuenta con más de 10.000 empleados en todo el mundo. En su intervención, Miguel Riquelme agradeció la confianza e indicó que su gobierno apoya el desarrollo de la industria. Consideró que la atracción de inversión se debe a las políticas públicas y a la estabilidad económica que tiene Coahuila, derivado de la seguridad que se vive en todas las regiones del Estado. El mandatario adelantó que este año tienen confirmados 47 proyectos de inversión, por un monto de 2.470 millones de dólares, lo que representa 18.000 empleos tan solo en el primer semestre de 2019. Miguel Riquelme agregó que la mitad de esas nuevas empresas, ya confirmadas, se va a instalar en la región sureste y en su mayoría está relacionada con el sector automotriz. Por último, el gobernador explicó que la llegada de inversión extranjera obliga al gobierno del Estado a fortalecer el sistema educativo para ofrecer un servicio con calidad, donde el aprendizaje sea el motor para que los jóvenes se incorporen de inmediato al mercado laboral y con un buen empleo. Con información de Arroba M-Cycleme, el siglo de Torreón y el diario de Coahuila Fotos, Arroba M-Cycleme, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.